De acuerdo con el informe del organismo internacional basado en el comportamiento de los flujos extranjeros de 2016, Colombia recibió más de 13 mil millones de dólares, un crecimiento del 15,9% superada solo por México y Brasil. Comparado con el 2010, este rubro que llegó al país el año pasado creció 111%. Es el tercer país de la región que más inversión extranjera directa recibió en el año 2016. Seguro el informe hacia los sectores diferentes a minas y petróleo, el aumento es del 662%. La inversión es en todos los sectores, si bien ha habido una gran inversión en el sector minero energético, es importante destacar que el 80% de la inversión extranjera directa que llegó en el año 2016 a Colombia es en sectores no tradicionales. Desde el 2010 un total de 1.022 empresas han anunciado su llegada al país provenientes principalmente de Estados Unidos, Panamá y Suiza. Gracias por ver el video.